La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia también para recibir el sacramento de orden sacerdotal. Pero no avisa, nuestro obisparo está contento, porque sobre el día 13 de octubre nosotros también tenemos cuatro jóvenes, cuatro jóvenes de diferentes culturas, diferentes países, como informa a parte de nuestra misión aquí en la Corzón, en nuestros dioses de Welemstad, y también queda ordenado el día 13 de octubre, el día sol y maínda. Y por día, aquí me invitamos a pasar aquí, para esta celebración aquí, con una celebración bonita, y te marca algo histórico de nuestros dioses de Welemstad. Eso según mí, lo que me comprendí, te prometí que nosotros también tenemos cuatro jóvenes que te van a recibir el sacramento de orden sacerdotal aquí, en el mes de un día y en el mes de una hora. Ahora, nos tenemos junto con nosotros nuestro hermano Israel. Israel, buen ministro, ¿nos? Gracias, gracias, Pastor Morrison. Contanos, ¿quién está Israel? Ya, yo estoy muy fuera de Venezuela, tengo tres mujeres de romántas. No, 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 no es mi nombre completo de Israel. Ah, es verdad, sí, mi nombre es Israel, Genaro González Hernández, que me nació en Venezuela en 1989, tengo 31 años. 31 años. 31 años. ¿Qué te gusta de Israel? ¿Qué te gusta de Israel? ¿Qué te gusta de tu hobbies? Sí, mi hobby está a la computadora, me gusta el software, me gusta la música, estudia un tiki de guitarra clásico, y lesa. Y canta. Sí, me gusta la música, canta, guitarra y lesa. Pero siempre me gusta si hobby en el octavo grande? Sí, no, siempre, siempre me gusta hacer cosas aquí, ¿no? La música, el computador, no siempre me gusta. El hobby de lectura, me añe, por la mitad de la escuadra, me comienza con Harry Potter, ¿no? Entonces, después de la escena, me voy a otra novela, y así una tiki tiki, me comienza a lesa. Que ahora aquí, siempre me está lesando un buque, eso me gusta, ¿no? Es importante, es importante. Sí, sí. Porque Israel va a acabar la escuela, con la escuela va a acabar, con la escuela va a acabar. Mi saco va a estar en Venezuela, va a visitar nosotros que va a estar en Venezuela, pero ¿qué escuela? ¿Qué nivel de la escuela va a acabar? ¿Quién va a acabar? Ya, ma estudia, ma acaba mi secundario, school secundario en Venezuela, ma comienza a estudia. Pa' un temporada ma estudia guitarra clásico, mandara ma visa acaba en el conservatorio de Maracay. Profesional. Si. Pero después, ma la vez aquí, ma comprende, pues ahí no estaba también mi llamada, no mi vocación. Uh-huh. Ando, ma comienza a estudiar ICT, ¿no? Si. Eh, informática, nos está llamé. Si. Si. Mas así tres semestres, te ahora me vine y cursou junto con mi familia, ¿no? Si. Malaga, Turcos, para venir aquí. Contanos algo de mi familia. ¿Voy a salir de una familia de cuánto? Ya, eh, de mi familia no está seis personas, ¿no? Mi tata con mi mamá, después me tienen tres rumores, me tengo único y un hombre. Es un de tres. Eh, ya no está una familia cristiana. En diciembre, me nací en iglesia, en seis con gracia por la señora Dunami, ¿no? Eh, tengo un matrimonio estabil, ¿no? De mi tata con mi mamá, en dos también en iglesia. Y ahí con su historia, ¿no? La historia no está nunca, no está una cosa lineal, ¿no? Siempre tiene su subida, su bajada, ¿no? Tiene un momento una de crisis, tiene un momento una de alegría. Pero tú eres ahí de así, la historia de salvación, ¿no? La historia del pueblo de Israel, ¿no? Tiene un momento una de fracaso también. Claro, claro. Contar con tu familia. Votaba tu familia que estaba a Teresa junto. Votaba tu familia que estaba a Teresa junto. Votaba tu familia que estaba a mi iglesia. Sí. Votando a Teresa junto. Votando a vine junto. Votaba tu, de oración. Sí. Mi familia... A Ingelec no está parte de una iniciación cristiana que te llama caminda neocatecumenal, ¿no? Eh... Enán ya está un caminda de crecimiento de fe. ¿No? Ahora ahí... Nos como familia... Tiene cierto cosa que no está así. Por ejemplo, vay junto a una misa, ¿no? Eh... Ya domingo. Ya sabra tarde. No está así. Ya sabra tarde. Y después ya domingo. Nos está haciendo algo que te llama transmisión de fe, ¿no? 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 El salmo, no? El salmo, no? El salmo, no? El salmo, no? ¿Vos están a votar, decidí van a Hasisaki? Pues sonos a 30. Eh... Caminda, comidad cristiana. Ya. Según mí, siempre estaba atacena, ¿no? No, no, no. No, no. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Por di sempre, me te acordas, ¿no? Surge a domingo, nos estaba atreuní para Hasisaki. Después, a ti un temporada, ahora me atinges dos, ya tres años, con más 30 de rebeldía. Sí, yo lo sé. Pero yo no estaba atacena, ¿no? Pero ya sé. ¿Cómo, cómo esto crees, tata, todo de rebeldía? Pues a mí estoy mirando a ti. Si. A mí me nota a ti y a ti por en cuenta a todos sus asuntos de la gente, en la economía del Señor, y en la rebeldía. ¿Cómo habló a ti y diez? Sí. Una vez que siempre me miran, para mi mayor, en la iglesia está algo importante. ¿No? Te acordas, por ejemplo, Isabel Misa ya sabrá, ¿no? Ya sabrá a noche. ¿Te acuerdas siempre? Ahora no está en fiesta, por ejemplo, no está en fiesta, y después va en fiesta, ¿no? Y eso aquí está en fiesta, ya, pero no está en fiesta, pero para un yo sí está en fiesta, porque ahí está en fiesta, porque tiene una cosa más importante, que es fiesta, ¿no? Por ejemplo, me está en un examen en la escuela mañana, me queda para estudiar, pero me está en fiesta, y mi mamá me va a avisar a mí, no, porque voy por celebración de palabras es la que está más importante, ¿no? Sobrará también. Sobrará también. Entonces voy a recomendar a un joven, a pesar de su rebeldía, que él recibe a la camina del Señor. Sí, la rebeldía está en fiesta, porque la crisis está importante para nosotros crecer, la crisis significa juicio, ¿no? En griego. Tiene un momento que hubo un maestro, tuvo una cierta decisión de mi vida, y no me esterteí para nosotros crecer. Pero una cosa, una mirada, una experiencia de mi vida está aquí, pero en el momento de una crisis, en el momento de una camina del maestro queda pegando al Señor, queda garando al Señor, ¿no? Sobre todo el único que hubo ayudado, más que vos no tienes ganas de ir, todo... Queda insistir, queda persistir todo. Sí, persistir. Y aquí arriba por vosotros, ¿cómo vas descubrir vosotros? ¿Cómo vas sentir y amar al Señor? De una forma particular que vas sentir, vas sentir que Dios estaba aquí, ahora vivo. Ya, ya me acorda por de chiquito, me está teniendo una cierta inquietud, ¿no? Me estaba haciendo un gajas y misa, tú eres aquí, ¿no? Con mi abuela, por algo. Pero después en vocación, la que nos dice, si no me lo piensas más, me va a hacer el Iversé, ¿no? Me está teniendo una idea de casa, de forma de una familia, ¿no? Me estaba haciendo mi familia y ya, está una experiencia bonita, ¿no? La experiencia de mi familia, una familia cristiana, está una cosa bonita, ¿no? Pero después, ahora me está teniendo nueve años, me ha experienciado una crisis profunda, ¿no? Pensando arriba en mi futuro, pensando arriba, ya, precisamente arriba en mi vocación, arriba en mi, arriba en tú eres aquí. A dar un momento, como me sentí, sentí, me no gustaba la palabra sentí, porque después está caído en sentimiento, ¿no? Pero en mi experiencia, sí, en mi experiencia, el Señor estaba llamándome para hacer otra cosa, ¿no? Para vivir de otra manera, ¿no? No como una familia, pero de otra manera, un otro servicio, ¿no? Para la familia también es un servicio, para la iglesia, para la sociedad. Pero para vivir, el Señor estaba llamándome para vivir de mi vocación sacerdotal, ¿no? Y en mí también, no tengo cosas que abinan y después que abinan, ya, todo lo que va a ir fácil, ¿no? Mientras tiene un momento de lucha, ¿no? Pero en primer momento, me resistí la llamada, ¿no? Me pensé, no, no importa eso aquí. Siempre me proyecta una familia. Convín ahora que me tengo que pensar en otro proyecto de vida, ¿no? No está fácil. Pero me miré con el Señor, tíquití aquí la historia, ¿no? Poco a poco, él ha mostrado a mí y él ha confirmado con cierto hecho, ¿no? una otra palabra lo que el momento que dios paciente que dios está llamando vota timbo fichón vota timbo ya el amor y papi el programa de vida de línea acaba tu familia de forma de saco de bocamina como de cana de repente cambio de repente cambio con el afectado con la vida personal en cambio estaba tan cambio radical imaginaban a mí ya un tour mi proyecto no estaba de pasar iba familia no antes de un día para otro me avisan no señor está llamándome para mí hace un otro un post que me en tour lo que me está tim acá y no se saque en un problema momento de sacan caminar en un crisis entonces me avisa cuenta posible ya vino por madre entra de un sufrimiento pero también den horación no pidiendo señor señor iluminame no ayudame pasó yame no sabe qué cosa está pasando con mi cuando te sintió que el interno proceso de formación espiritual en el camino de que tu comienes algo de la forma como estaba en relación con dios ese ayudado de proceso para que pueda descubrir el cambio que el señor estaba presentado en el camino seguro que sí ese está fundamental para sombra siempre me viva mi fe en un comunidad cristiano y un día característica en el sacerdocio está el servicio en la comunidad no está un ministerio de servicio no tanto mirando también falta de vocación me avisa no es llamada como mi team tiene un sentido no no tengo cosas de capricho de mí solamente no tan cosas que a mí está sintiendo como un mestre va a llenar pero también está una necesidad como mi amiga tanto aparte de esa aquí siempre de caminar en el que tu comienes nos tiene encuentro en vocacional y siempre me estaba sintiendo llamada y siempre me estaba tapando que el señor para demostrarme caminar mi nunca un cosa y mi nunca a pesar que me está tiene proyecto de familia me avisa ya portar el vocación sacerdotal nunca más será totalmente la verdad que me notaba pensé pero siempre estaba como el de las tu opción no sí 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 Little Señora así señora move opción como progen a promed lugar como familia reacciona no baba va sin te llamada baja ya bobo con visión más o menos digo estructura de vida debe cambiat con combo familia a reaccionar mirando vuestro único y un hombre único y un hombre tan bebé en realidad sí ya Una vez a mi familia es una familia cristiana, que para nosotros la vida siempre está apuntando a nosotros, ¿no? Sí. Es aquí que ya no hay que mirar, no hay que vivir la vocación con alegría, ¿no? Por el comienzo, mi mamá apoya a mi papi, mi tata siempre ha dado a mi gente su apoyo, que no hay que rezar para mí aún, que no hay que estar tras mi lomba, ¿no? Y también a mi hermana, ¿no? Sí. Pero no solamente se ha que no hay que mirar, que me entera mi familia, me saca que no hay que rezar para mí. Que no hay que tener un problema con él, ¿no? No, 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 no. Al contrario, no, sí. No, 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 no. Sí, pero a veces no hay que perder el sentido de seguimiento de apellido, de todas las cosas que no se ponen. Y no se ponen, no hay que enfaiz de la vocación, y tradición, y acostumbra, y seguimiento de toda la familia, especialmente el apellido que tengo que seguir, y vivir caminar. Sí, ya. A mí no también está aquí como una cosa importante, en realidad, ¿no? No, probablemente no. Si importa, ¿por qué eres? Importar lo que tengo opinión cuando te piensas, sí. O sea, también está el único yo. O también está el único yo hombre, de acaso, de manera que hago. ¿Cómo nos puede encorajar todo? A pesar de la realidad aquí, el joven de vista, sí. 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 A mí te quiero que nos me esté alzando vista en el cielo, ¿no? O pibia, tu eres problema, aquí te viene, ahora no te queda pensando solamente en nuestra realidad terrenal, ¿no? Ahora no te piensas que la vida te acaba, o que la vida está en el mundo aquí solo, ¿no? Ahora tú piensas que, ahora tú piensas que, ahora tú piensas que, ahora tú piensas que, ahora tú piensas que llamas para una vocación celestial, ahora tú piensas que el problema no es aquí también. Ahora tú piensas que no te llamas solamente, la vocación no está para transmitir un apellido, un fan, pero para virar santo, ahora tú piensas que cambias. Pero ahora tú piensas que, ahora tú piensas que el único drama de la vida aquí está hecho de no estar santo, ¿no? Sí. Sí, es realidad. Es realidad. Es realidad. ¿Cuál es la iglesia para acoger la vocación? Ahora tú piensas que la iglesia, tú piensas que la comunidad en el catecumenado, tú piensas que la parroquia, como tú piensas que la forma parte de, tú piensas que la portada de pastor, para facilitar el proceso de movida de vida de la familia, tú piensas que la iglesia para acoger la vocación. ¿Cuál es lo que te miras? Un cosa que se siente en la iglesia, tú piensas que la iglesia es acogida, ¿no? Que me en la iglesia siempre está cuida mi vocación, ¿no? Tu oración, ¿no? De comunidad. Pero también tiene parte de afecto, ¿no? Que me en la iglesia siempre tiene una comunidad que me da por viva la fe, que me da por contar los problemas, los sufrimientos, los alegrías. Para mí, esa es una cosa importante, y esa es una cosa que me da por viva la iglesia, ¿no? Que me en la iglesia, no solamente cuando estaba tan cura, ¿no? Para mí seguir, pero también un lugar que me da por viva y dice, ahora que me estaba en crisis, ahora que me estaba muy contento y pasó, y me sentí que el Señor estaba haciendo cosas tan grandes, ¿no? Que me en la iglesia siempre estaba en la iglesia, ¿no? Que me en la iglesia, como no también soy, en el camino de aquí, ¿no? Como también, rumanan, está sosteniendo también. Es una otra palabra, va en apoyo, va en apoyo, motivación. Sí, sí, un apoyo importante. Entonces, está importante para el joven que está mirando, a la iglesia también, busca el refugio, busca la ayuda de la iglesia, busca la ayuda de la iglesia, y es un que la iglesia está apuntando para guiar también, ¿no? Entonces, a mí que es importante, sí. Sí, a mí que era tan importante, comprender, ¿no? Comprender que la iglesia está en cura, ¿no? La iglesia no está pensando en la iglesia como una institución, pero la iglesia está en cura, ¿no? San Pablo está pensando en la iglesia que es la cura de Cristo, ¿no? Es aquí que me en que tú eres un gran parte de la iglesia, tiene un millón también para cubo, y hago para cunar, ¿no? Que me en que a mí era de la iglesia una familia, ¿no? Que está corregido, ahora va a hacer falta, que está animado, ahora va a tener crisis, que está alegre cubo, ahora va a tener alegría, ¿no? Y te llora cubo, ahora va a tener tristeza. Y te llora cubo, ahora va a tener tristeza, ¿no? Que me en que está una familia, no está una institución solamente, pero está una familia, está la familia de Dios, ¿no? Ok. Va, sí, te voy a llamar, va acá en un proceso, cuando llega, va a tener seminario. ¿Cómo el seminario impacta la vida? ¿Cómo el seminario impacta la vida? Y ya siempre me avisa que el cambio, ¿no? Ahora vos salí, por digo, familia, ¿no? Drente a un seminario, el cambio, va a tener una estructura enteramente otra, ¿no? Va a tener una estructura, ¿no? Así reza el lóden, ¿no? Hasta reza el lóde todo el día. Después si lóden, hasta va ahí así desayuno, la batalló, después estudia. Ya que en turco está buena estructura un de en otro, en turco sin cada en otro, ¿no? Que en men, vos no tienes la nos visa un día, vos te visa, abuelo, ¿qué comenta va a ir hacia vos? No, tur día está programa acaba. Entonces ese, en el comienzamiento, está una cosa difícil, ¿no? Pero eso siempre va a tener un buen proyecto, no, abuelo, mi que haces aquí, ¿no? Un cambio, un cambio radical. Pero en otras palabras, también vos visites, vos mamá, vos te atiendes, abuelo, mi que rost, mi que tranquilidad. Sí, mi que eso se va. Pero del seminario. Del seminario, no está va. Y no, vos tienes que seguir estructura. Pero también es una estructura que te ayudaba, ¿no? Ahora aquí, a mí como te decía, cuando viviendo en parroquia, mi tiempo es una estructura. Sí. Mi talanta, no me lo detemos, mi tareza, mi comer, que me es estructura. Está algo muy importante. San Agustín, está en la vista, ¿no? Cuida el ordo, el ordo cuidadivo, ¿no? Cuida la disciplina, la disciplina cuidadivo, ¿no? Es aquí, don Cosco, también está algo muy importante, ¿no? Y seminario, a tres, en cambio, hay de mi vida. Pues, ¿estás allá que el seminario está importante de mi vida después de ese seminario? Sí, ¿estás allá? ¿Cómo salió? Como diácono, seminarista, o como pastor, pero también como un laico. Sí, sí, sí. Esa estructura de mi vida. Sí, siempre está. Ya, y en realidad, por ejemplo, me está conociendo a Jopi Joven, cuadrante de seminario, no nos mira a sacerdote, pasó, dalo un momento, no nos comprender, no estaba tan a vocación, pero todos, vos también irán a vos aquí, y el seminario anifica para un cambio de mi vida, una manera de vivir completamente otra, con una estructura, con un ordo, también darán una visión cristiana bonita, importante para mi vida. Entonces, ¿estás allá con la estructura que está impactante? ¿Tiene algo más, como te dices, durante el seminario que está impactante para vos, que ha marcado, y está marcando vos, de mi vida? Yo no sé si es aquí tan cosas, que hay gente muy importante, pero para mí está muy importante, está... No, lo que está para vos, es importante. El canto gregoriano, ¿no? En el seminario no está en esa que canto, ¿no? Sí. El canto gregoriano, siempre, a mitad de años aquí, un gracia, ¿no? Pasó, ahora vos te canta, vos te dren te tengo oración con un espíritu copi fuerte, ¿no? San Gustavo te avise a cuestión que tú te canta en esa dos vía, ¿no? Sí. Y a mi experiencia es aquí en el seminario, ¿no? El canto de un cusco siempre está mandando un estempel de mi corazón, ¿no? Ahora aquí más así, retiro también en el monasterio mamá de Dios y también el canto gregoriano de un cusco está inspirando mi hobby, ¿no? Dren te tengo un cronso así el otro. Pues ahora así el otro. Es aquí de un cusco. He di dos cosas. He di tres, estudio, ¿no? Ahora más durante el seminario un cusco enamorame de vida sacerdotal está estudio, ¿no? Ahora más comienzo a estudiar filosofía y teología para un cusco ajar el hobby de atención y te abor a quien me gusta el hobby, ¿no? Estudiar filosofía, estudiar teología para comprender historia, para comprender realidad, ¿no? Si vos queres recomendar a un joven que mañana yo es que lo podré en este seminario basar en tres puntos que vos avísa aquí. ¿Vos te crees suficiente para ir por acaparar seguir de información? de información? A mí te avisa que el maestro tiene otro punto que es un día más importante que es la Eucaristía. A mí te quiere que el maestro experiencia es amor para la Eucaristía. Oye, más mío, es amor que el Señor tiene pago de la Eucaristía. Pero si vivía no está queriendo que la Eucaristía sirve a Dios y está al contrario. Dios es infinito que está viviendo chiquito pago, ¿no? Está bien a buen encuentro. Entonces, sí, comprender esa aquí y experiencia esa aquí es una cosa que te ayudaba en mi vida como seminarista y después lo ayudaba en mi vida ministerial, ¿no? Que para mí la Eucaristía está el punto de más importante. Después, tú eres obra la cosa que te ayudaba, pero sin la Eucaristía en otra parte. y cada uno tiene diferente espiritualidad, ¿no? Sí. Diferente espiritualidad, un tipo espiritualidad, un tipo de espiritualidad, otro fuera, y cada gente tiene diferente porque uno está para expresarse y ser diferente. Pero esto es una riqueza también. Sí, sí, es una riqueza. Y a mí te avisa, ahora aquí, en la sociedad actual, dice que eres para tú cristiana, es importante para vivir en la fe de una comunidad cristiana, sea el grupo que sea con espiritualidad, con toda espiritualidad, pero que hay una espiritualidad cristiana en la iglesia. Nos no porvivan la fe solitariamente. No está posible en el mundo aquí. Nos no porvivan no está posible, pero está muy difícil. Difícil, pues. ¿No? Pero el mundo está sobrevivo, no está aquí está bubida, ¿no? Entonces, nos va a tener una comunidad cristiana que está dando nuestro apoyo. ¿Cómo llegan a los diócesis? Bueno, ya me tienen ahora aquí más o menos ya es un año viviendo en el Bacorzó. Sí. Engelec me llega junto con mi familia, ¿no? Mi familia está una familia misionero católico en el carisma de la neocatecumenal, ¿no? En el año 2008 mi mayor nos haces la vocación para vivir una familia misionero antes de un encuentro con el Papa Benedicto XVI en Roma. En el año 2008 él nos manda para vivir en el Bacorzó. Nos no escoge el destino, ¿no? Está un costo donde nos saca el lote. Entonces nos saca el Bacorzó, ahora nos salga turcos en Venezuela, me salga mi estudio, mi tata estaba profesor en la universidad de física, la llaman Naturkunde, ¿no? Mi mamá está doctor, nos salga turcos, nos salga turcos, nos vida cómodo y nos ven aquí como familia promesas. nos salga como familia misionero. Y también en la familia y en la comunidad también da más cintia vocación para virar sacerdote. ¿A vos si no escoge para taquinar a Dios y si? No, me no escoge tampoco es aquí. Nos da caminar neocatecumenal, ahora vota cintia llamada para virar sacerdote, vos incum un retiro a Roma convivencia de otro país y no saca la destinación no saca el loto. No no avisa a Israel corzo de Israel. Estaba dispuesto a ir turcamina China, África, Afganistán. Me torna un privilegio que Dios estaba preparado para 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 mí. Sí, no. Un cosa radical. En comienzamente no vivía como un privilegio. me avisa hasta cerca a mi familia siempre me pensan si voy a vir sacerdote está bueno para cortar con la familia. Pero después me compreste que el Señor es aquí. Menos escoges la destinación. Menos escoges por el Señor. Es escoges por el Señor. Que el Señor tiene un proyecto para mí aquí. Y el proyecto aquí está incluy mi familia. ¿No? También ¿Y mi te quiere también día sin equivocar día de mi familia ahora escoged para bien Kosovo ¿El templo hay seminario no traté todavía? No seminario abrió en septiembre del año 2009 no se llega en januario más o menos seminario abrió en januario 2010 ¿Cómo la experiencia está en Kosovo? ¿Cómo la experiencia está de los diócesis? De los diócesis maravilloso en Kosovo también en comenzamiento difícil para sombra no estaba conocida lengua todavía me estaba así falo con papiamento probablemente hubi hubo natural pero no me quedan en falo no es natural pero en comenzamiento estaba difícil además en situación legal no se llega Kosovo y estaba existir figura jurídico de familia misionero como un trabajo no es que no existir 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 no se llega a corso no por atrás ainda pero todo no está ahí tanto ya porque imagina mi estaba estudiando en universidad nunca vino atrás nunca me no hace trabajo duro y en el momento ahí tengo traje como albañil cortando mondi no sí que me es bueno para mi pasó ayuda a mi madura pero estaba difícil en comenzamiento planta sí así cosas entrando con un tiki no y en diócesis ya tengo vista con mi relación con diócesis está opi bon no siempre me gusta la acogida con una de mi por el monseñor luis antonio ¿no? luis comienzamiento no también me llega trajan a su casa ¿no? solo me 30 seminarios me llega trajan a su casa pero si está toda experiencia más bonita con mi vida mirando esa aquí ¿no? también rumanan cuárez y vinos también estaba tí camina en el canal a posible que hay dos familias ¿no? eso familia acaba con así por ejemplo porque ahora la vine y me trató de familia viva la acogida si no ahora madre de seminario no sabe viva cerca pastor guillermo si no pasó no se tiene no no tiene estructura de seminario no estaba viva en diferente caso no entonces tengo familia que tengo disposición para pasar a fácil acogerme gente económica aquí entonces no pide algún pastor si no por recibinos ayudanos en el proceso de formación aquí entonces me viva más o menos un año cerca pastor guillermo una buena más años que día 3 de octubre voy a sacerdote con esa que lo va impactar la vida que lo va cambiar algo que lo va vivir el ministerio sacerdotal tengo una cosa que me está pidiendo el Señor mi vocación principal es la vocación en la santidad que es un presbítero santo pero me quiero dar una joy importante para mí hecho de servicio que hace parte de santidad mi está más realístico en el sentido que la santidad está un don de Dios no cosa dime que me quiero que de mañana 3 de octubre con mi biga sacerdote el cambio que me estoy bien de mi vida que tengo más servicio siempre con Cristo dentro de vida de Cristo si Cristo no te si si aquí te contemplación tú lo que estás haciendo nada para mí es la cosa más importante pero el cambio está de servicio mi sirve pueblo de Dios de otra manera y pide Señor para una mis siempre disponibilidad para mí siempre por vista si es servicio a hombre siempre no es como mi ministro siempre tiene tentación de buscar comodidad no es tú como gente no es tú que está cómodo más tanto pasa no está vivas en un sociedad hedonístico que busca placer bienestar y vida cristiana y vida humana no te llegan a un desarrollo pleno así en vida cristiana y vida humana te por una más servicio con la mi vida sacerdote mirándese como nutrir el sacerdocio el ministerio sacerdotal como nutrir qué cosa te lo sabía que me esta forma parte de mi acto de servicio de mi forma de viva el ministerio y con aquí mi no por la ganan casa que te en la je que alimenta mi ministerio sacerdotal quita algún cosa que te pisa con lo que tiene me te quere principalmente dos cosas en mi caso particular prometa eucaristía eucaristía que una cosa importante no la nos pisa tres cosas ahora aquí me está pensando que tres cosas que es importante eucaristía es comunidad cristiana por ejemplo a mí está recibida también la neocatecumenal pero tiene otra gente está recibida en renovación carismático o con que es importante para sostener el ministerio un conjunto de comunidades que está ayudando también que corrigido y el tres está el santo rosario con mamá maría es importante para un sacerdote maría está nos mamá maría está es una vocación maría está la vocación está bien de Dios pero maría está proteja la vocación sí está mamá está comprender como mamá si si yo tengo un joven que está guapo pero ya hay una mitad pensando como sugerir o que sugerir para ayudar a descubrir su propia vocación sea cual sea como familia o sacerdote lo que sea como te encorajé que te motiva que te viser no solamente es joven pero un adulto que está por encorajar motivar su hijo su nieto su su amiga su como lo descubrir ¿sabes? ¿qué te te acueras? A mí está importante es compañía de un padre espiritual ¿sabes? cosa importante que hay un gente que por guiado de Dios es viva e fe si no está viva e fe nos no podemos descubrir evocación siempre lo que está caracteriza un cristiano no está esta papia bon o esta papia de Dios es aquí también pero no está aquí es fundamental lo que diferencia a un cristiano es discernimento o discernir la voluntad de Dios y para nosotros tenemos aquí nos tenemos viva nos fe pero para nos viva nos fe nos tenemos una comunidad cristiana de comunidad cristiana en mi caso neocatecomenado pero en otro caso un parroquia un grupo un carisma importante no por ejemplo en mi saco una corso tiene renovación carismático católico cuando mi saca me cuida renovación carismático católico sale la vocación y la vocación es la vocación es la vocación no es mágica es llamada también pero es llamada pero vamos a alimentar y llamada vamos a proteger y para proteger y llamada vamos a tener viva la fe si no está en la eucaristía nunca vamos a alimentando la fe si no tiene una comunidad cristiana para vivir la fe está alimentando la fe si no está alimentando la fe si hay algo más específico que recomendar formación de formación de teóloga aquí en la corza mamí que tiene hop y devoción pero tiene poco formación y me está queriendo nosotros como cristian católico me se está bueno formación que lo que viene con formación papá la iglesia está entregando la fe cristiana siempre está así aquí siempre está así aquí importante formación bíblica del espíritu de iglesia de tradición de iglesia y formación doctrinal de lo que está nos fe bíblica bonita Israel referendo diácono Israel por estar después un par de diácono está mirando también está no referendo diácono pero referendo pastor Israel gracias para entrevista gracias para conocernos pero también ayudanos descubrir nuestras propias vocaciones por volver recibir un llamado de Dios particular para un trabajo específico para nuestro camino de vida me quedo mi verdad aquí Román para invitarnos día 3 de octubre 10 horas en la catedral de Petramay con el bispo Mons. Luis Antonio Seco lo ordena cuatro jóvenes aquí incluso Israel que recibir orden sacerdotal aquí pero me saco de una situación con el porto presente en la catedral en la catedral de Petramay y dependiendo de mi situación es más crítico más profundo pero la ordenación sigue en nombre del Señor con el de Dios con la gracia de Dios y seguirnos via Facebook y con la comunicación caminando para para que torriva y ordenación y impacto y forma parte de inter y ideal histórico de nuestro Dios y este está caminan cuatro jóvenes que reciben y or de sacerdotal aquí y nos que pide también reverendo diácono Israel si podamos ayudarnos el pueblo que está mirando bendición de Dios seguro bendición de Dios todopoderoso de Tata de Dios Espíritu Santo y que da sempre humoso amén y vos por vain el paz